con Anita Caicedo, ella es del Consejo Nacional Electoral de Esmeraldas. Iniciamos una nueva fase, se cierra una e inicia otra, Anita. Buenos días, gracias por estar aquí, la segunda vuelta electoral. Buenos días, muchas gracias por este espacio, Fabricio. La segunda vuelta electoral, ¿cómo se ha diseñado, cómo está programado, ya se está trabajando en aquello? Sí, efectivamente, nosotros ya iniciamos con cada una de estas actividades que conlleva el calendario electoral para estas elecciones generales 2021, el mismo que contemplaba una primera vuelta y una posible segunda vuelta. Ya tenemos los resultados efectivos para poder nosotros ya iniciar de esta semana, una vez que hemos ya pasado el trámite de los pagos también pertinente a todo el personal quien nos ha acompañado en este proceso electoral. ¿Se pagó ya todos o existen pendientes? Existen pendientes por el sistema del Ministerio de Finanzas, pero nosotros ya pudimos cargar todos los pagos al sistema, de cada uno es una tarea ardua, son alrededor de 347 funcionarios que nos colaboraron en este proceso electoral y eso pues amerita tiempo, no día un proceso, y ya estamos en espera que hasta el 15 de marzo pues todos pueden tener sus valores acreditados dentro de sus cuentas que hayan registrado. También informarle a varios auxiliares o conserjes de algunas unidades educativas de que nosotros ya estuvimos en los territorios para poder entregar este pago o compensación económica que se le hace a ellos de forma efectiva, pero sí tenemos a un remanente, es decir, tenemos a algunos sobrantes que ellos saben, quienes no se han acercado al sitio estipulado por el Consejo Nacional Electoral lo pueden hacer al Consejo Nacional Electoral en la oficina, en el edificio, aquí en las calles Manuela Cañizar y Eloy Alfaro para que puedan cubrir o puedan recibir estos valores pendientes para ellos. Anita, la primera vuelta, la proclamación de resultados y todo, la entrega de credenciales, ¿para cuándo está previsto? Bueno, la entrega de las credenciales a quienes fueron ya pues ganadores en este proceso electoral de asambleístas provinciales está para el 14 de mayo del 2021, esa es la fecha, según el calendario electoral. Nosotros vamos a tener el 19 de mayo también a nivel nacional los representantes del parlamentario andino y de acuerdo a la Constitución de la República de Ecuador el 24 de mayo será para el binomio presidencial. Hay mucha gente que no asistió a votar y como hay la segunda vuelta, de repente en esta época no es muy concurrido a tratar de obtener el certificado de votación. Bueno, te cuento que para nosotros en esta delegación sí fue una sorpresa, pensábamos que iba a haber demasiado ausentismo por el tema de la pandemia, más sin embargo no, los ecuatorianos, los esmeraldeños salieron a cumplir con el sufragio, tenemos un ausentismo de 18%, es menos que el proceso anterior del año 2019, ya todos los esmeraldeños que por cualquier motivo no pudieron acercarse el día de las elecciones, están acudiendo a la oficina a retirar su documento provisional que tiene una vigencia de 90 días para que puedan hacer trámites pertinentes ya sean entidad pública o privada. El hecho de las sanciones para los que no acudieron a la votación, ¿esto también ya se lo está haciendo, se está notificando? Sí, hay muchos ciudadanos que se acercan más bien a solicitar esta exoneración de multa en caso de aquellos que tengan como justificar. Hay muchos ciudadanos, es normal que puedan haber estado en esa época con un problema de salud o que no hayan estado dentro del país. Esa documentación nosotros ya estamos cargándola, o sea, es una base de datos muy grande que ya tenemos en estos momentos con la finalidad de que cuando ya se cumpla el plazo pertinente de que nosotros tenemos que escanear los padrones electorales donde constan las firmas de quienes sí sufragaron y quienes no para poder nosotros tenerlo en el sistema y automáticamente ya se le coloca el valor de la multa y ahí podemos nosotros exonerar en aquellos casos de que sí es permitido de acuerdo al Código de la Democracia. Iván, ¿alguna inquietud? Sí, buenos días, Anita. El tema de los cambios de domicilio, hay muchos ciudadanos que han intentado o están intentando ir a la delegación para tratar de cambiarse de domicilio. Creo que eso no es posible. ¿Se va a mantener el mismo padrón? Sí, buenas tardes, Iván. Efectivamente debemos de mantener el mismo padrón porque este es un proceso electoral planificado desde el 12 de marzo del 2020, el mismo que contemplaba algunas actividades para este proceso electoral, entre ellas el cambio de domicilio que lo realizamos entre los meses de mayo y junio. Si bien es cierto, esta vez por la pandemia lo hicimos de forma online, más sin embargo no se puede ahorita tener esta posibilidad del incremento porque los tiempos no nos dan, o sea, hacer cambio de domicilio. Pero los ciudadanos que se acercan a la delegación, ellos pueden solicitar este cambio de domicilio, pero para el siguiente proceso electoral, es decir, para el año 2023. Para ese proceso electoral, sí, estos cambios que podrían estar haciendo en estos momentos se les hace efectivo. Para ahora, para esta segunda vuelta, sí, contamos con el mismo padrón, la misma actividad, los mismos que están en el registro electoral activo. Ahora, el tema del personal que ha elaborado, ya le entregaron usted, dice, el pago respectivo. Ese mismo personal va a actuar en la segunda vuelta. Sabemos que va a ser el trabajo menor que el de la primera, pero con ese mismo personal que ustedes han capacitado, ¿intentarán realizar el proceso electoral ya el 14 de abril? Consciente de que estamos de que este proceso electoral es un poquito más fácil, podríamos decirlo así, porque vamos a tener solo una papeleta, ya el número de coordinadores de mesa se reduce. Es decir, si había un coordinador de mesa que era responsable de cuatro juntas, es posible que la directriz que llegue justamente en esta semana sea de que un coordinador de mesa sea responsable de seis juntas receptoras del voto. Entonces, sí, el número de coordinadores de mesa sí se va a reducir, y eso sí tenemos que decirlo públicamente, porque así son los ajustes o la planificación que ya estaba estipulada. Si para este primer proceso que pasó el 7 de febrero eran 347 personas, pues ahora tiene que haber un número de 200 personas, más o menos, según la planificación. Pero en todo caso, nosotros, como conscientes del proceso que se lleva a cabo, el mismo personal que ya fue preparado y que ya participó estarían en el número de acuerdo a la reducción que se quede, pero serían los mismos que van a participar. Cuando dicen estarían, porque existe la posibilidad, algunos que no asistieron, incluso han sido sancionados, y que ellos están presentando su documentación respectiva a otros que estaban fuera del país, porque es el sistema que los ubica, ahí sí habría que reemplazarlos con tiempo. Bueno, en el caso de los compañeros que fueron colaboradores como funcionarios electorales, no hay inconveniente. Las mesas, las mesas. En el caso de las mesas, nosotros no tuvimos aquí en la provincia de Esmeralda ninguna novedad de los miembros de la Junta Receptor del Voto. No tuvimos ninguna alerta de que se escogió algún ciudadano ni de la Junta de Alado, ni de la cola o de la fila que podrían estar los ciudadanos ya a primeras horas de la mañana para poder instalar. Ellos sí, no tuvimos ninguna alerta, ningún informe, hay ninguna novedad. Esto nos hace confiar de que todos los miembros de la Junta Receptor del Voto, quienes estaban llamados, recuerden que nosotros dimos siete nombramientos, de los cuales habían los principales y los suplentes. Entonces, el mínimo eran tres, máximo cinco, para que estuviesen en la mesa. Entonces, si faltase uno, digamos que hubo cuatro, pero sí llegó un suplente y ahí pudo integrar la mesa. ¿Lo puedo reemplazar? Porque sí, no tuvimos ninguna novedad aquí en la provincia de Esmeralda. Bueno, ahora hablemos de la segunda vuelta. Bueno, ya pues está, según el calendario electoral, tenemos desde el 18 de marzo hasta el 8 de abril el proceso de la campaña electoral ya para que los candidatos de la segunda vuelta puedan difundir sus planes de gobierno a todo el Ecuador. Y así se pueda obtener, pues a través de la confianza que ellos erraden el sufragio este 11 de abril del 2021, el día que se llevará a cabo la segunda vuelta. Para esta segunda vuelta, ustedes no tendrán la potestad de contratar publicidad aquí a nivel de los medios, todos solos a nivel nacional. Sí, efectivamente, no tenemos dentro de la planificación eso. Esas partidas fueron reducidas o separadas o anuladas, eliminadas por parte del Ministerio de Finanzas. Eso sí hay que decirlo. Como es, pues nosotros gustoso de la participación activa que tienen los medios comunicaciones aquí en nuestra provincia de Esmeralda. Sin embargo, pues estamos sin contar con este recurso y sobre todo con partidas. Así nos dieran una asignación, no está autorizado por el Ministerio de Finanzas para poder nosotros otorgar esta publicidad aquí de forma local. ¿Qué otros cambios o se mantienen las mismas normativas para esta segunda vuelta de acuerdo a disposiciones a nivel nacional? Bueno, justamente en esta semana ya que todavía están contando con algunos recursos las organizaciones políticas ya están en la parte de la apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral y luego de allí ya esperamos las directrices hasta el día 17 de marzo. Es decir, que tenemos todas estas alrededor de 12 días para poder ya pues dar las directrices que en pocas son las diferencias que se puedan dar para este proceso electoral que lo llevaremos el domingo 11 de abril del 2021. En todo caso, tiene un inicio y un final igual. Así, efectivamente. Nosotros dentro de este calendario tenemos que el día 8 de abril tenemos la elección de PPL y el 9 de abril la elección de voto en casa que ya con la experiencia que tuvimos en la primera vuelta bueno, empadronado habían 24 personas pero se facilitó solo a 15 personas de voto en casa ya que algunos se constató de que han fallecido otros definitivamente estaban con una salud muy alta y los familiares vieron que no llegáramos como CNE o como Policía Nacional a ese día de las elecciones de voto en casa que fue planificada este 6 de febrero perdón, este 5 de febrero con la finalidad de que se pueda cumplir con el sufragio de voto en casa entonces este 9 de abril ya tenemos que va a ser solo 15 personas que sí participaron de este beneficio de la primera vuelta de voto en casa Ya, los recintos electorales serán los mismos Efectivamente sí contamos con los 139 recintos electorales a nivel de toda la provincia recuerden que por la pandemia que todavía vivimos se incrementó esto con la finalidad de evitar aglomeraciones de personas Ya, seguirán las normas de bioseguridad ¿de cuál proceso? O sea, no cambia nada ahí en cuanto a las normas Por supuesto continuamos con este virus silencioso con este COVID-19 que tenemos que seguirnos cuidando de la mejor manera los protocolos de bioseguridad igual se implementarán tal y cual con su kit de bioseguridad para el personal miembro de la Junta Receptora del Voto así también como los coordinadores asistentes sanitarios que también nos van a acompañar en este proceso electoral Muchísimas gracias, Anita A usted un agradecimiento a cada uno de quienes participan de este enlace regional muy agradecido por esta apertura que nos dan para poder informar y llegar al ciudadano esmeraldeño